¿Quieres participar para ganar un fabuloso Nintendo Switch más el nuevo Smash? Suscríbete, activa las notificaciones, sígueme en Twitch, Instagram y Twitter ¡Y ya está! El sorteo se llevará a cabo cuando el nuevo Smash sea lanzado ¡Mucha suerte! Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video del canal Yo soy Rizzerbeck Chicos, en esta semana vamos a traer la semana legendaria de Cubo En esta semana estaremos jugando pues juegos únicamente Juegos de Gamecube, juegos que a mí me gustaban en su momento Juegos que me parecían unas joyitas y que me gustaría recomendarles para ustedes Entonces lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vamos a estar jugando un jueguito Y bueno, no van a ser como tal series continuas Pero únicamente va a ser como una miniserie de 5 capítulos Donde vamos a jugar distintos juegos, como ya les dije El caso de hoy les traigo Battle Stadium D.O.N Cuando Smash alió y tal y salieron todos los Smash Hubo como que una fiebre de este tipo de juegos Y este muchachos fue uno de los pocos que fue como Muchos le llamaban copia, otros le llamaron inspirado En este caso tenemos un juego de peleas muchachos Un Battle Stadium, un juego de peleas de estadio Estilo Smash Pero lo tenemos con los personajes de Dragon Ball, One Piece y Naruto Por eso el nombre de The On A, ¿no? Dragon Ball, One Piece y Naruto La verdad a mí me gustaba demasiado, muchachos lo tenían en GameCube También salió para PlayStation 2 Y bueno, tristemente este es un juego que nada más salió en Japón Por lo cual cuando yo lo tuve, lo tuve en copia, la verdad El juego no está traducido ni nada Tienen aquí otra cosita para que lo entendamos Pero nada Y bueno, si les gusta esta semana de clasiquitos, muchachos clásicos de cubo Apoyen un me gusta Y si esta semana es apoyada la serie La semana que viene podemos hacer clásicos de 64 ¿Vale? Para que también la gente conozca que pues nada más los juegos O sea, que los juegos de hoy en día son buenos por algo, ¿no? Que en este caso son juegos que son anteriores a ellos y todo esto Pues tenemos joyas como estas Bien, entre los modos de práctica En los modos de juego, perdón, tenemos lo típico, ¿no? Tenemos el Battle Mode Que en este juego pues podemos jugar al estilo Smash contra nuestros amigos La verdad está bastante nuevo Tenemos estos dos Battle, pero son distintos, ojo, ¿eh? La verdad no logro distinguir bien Porque no recuerdo mucho lo jugué hace muy poco tiempo Tenemos las opciones Este es modo historia, muchachos Como el nombre lo dice, Survival Vamos a ir peleando hasta que nos ganen Modo práctica Y bueno Aunque entre estas dos batallas no sé cuál es la diferencia, ¿eh? Así que vamos a echarnos un Survival, muchachos ¿Les parece? Vamos a calar los botones Tiene muchísimo que no juego Y en los personajes tenemos a Sasuke, Naruto, Goku Goku, no sé por qué dije Goku, qué tonto Gohan, Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Picoro, Vegeta, Sakura y Kakashi ¿Vale? Tenemos a todos estos La verdad es que a mí me parece un roster impresionante Los personajes de Naruto me gustan más Me parecen un poquito mejor Salen personajes también como Trunks del futuro, muchachos Y hay personajes desbloqueables Pero claro Estos son los que tenemos al inicio del juego Vamos a jugar con... ¿Les parece con... Goku? Porque toda la gente lo ama, ¿verdad? Así que vamos a darle con... Vamos a ver qué tal nos va Ojalá y se me dé bien Porque la verdad es que no... No recuerdo mucho Solo botonazo, botonazo Kamehameha Ok, tenemos kamehameha Golpes Aquí también hay ítems, muchachos ¿Vale? Hay ítems, dash y muchas cosas Te fijas, te puedes mover a madres Muy rápido La verdad es que este juego Tiene mucho para hacer Y de hecho tuvo un... Un... Un juego que le presiguió, ¿no? Creo que estuvo en... En Playstation 3, si mal no recuerdo Y creo que hasta los caballeros del Zodíaco Aparecen ahí Pero la verdad, como yo no tuve Play 3 Hasta después de mucho No tuve chance de jugarlo Goku, muchachos No me parece buen personaje aquí, eh Siento que está muy lento Chequen Una Genkidama Y Freezer ¡Goku! No sé A lo mejor hay alguien que ya lo va a decir No, pues yo soy main Goku Y... Y si está bueno Pero tú no lo sabías usar, ¿no? Pero si se fijan En lo que es el aire Goku Es muy rápido Y tiene muchos dash Cosa que otros personajes no tienen Porque recuerden que Goku vuela Entonces vamos a salirnos de aquí Intuyo que es en esta parte Porque quiero lo de hasta abajo ¡Ay! No, no, no Quería ser a Goku ¡Qué tonto! Quería utilizar a otro Tengo otro personaje Que se me da un poco mejor, muchachos Que es en el caso De... Personaje de Naruto Es Sasuke A mí me encanta, la verdad Vamos a usarlo Y vamos a ver si puedo romper mi récord En... En Survival Que llegue como hasta 10 Pero no creo Ya estoy viejo Vamos a ver qué tal Vamos a vencer a Sanji De la saga de One Piece Y bueno, me gustaría que En los comentarios me dijeran ¿Quién de ustedes? A ver, vamos a darle pues Un Shidori Oye, pero qué ¡Shidori! ¿Se hizo grande? What the fuck Bueno, este juego ya les digo Tiene muchas cosas que son Copia de Smash, la verdad Y ya está Pero la verdad Aún así, muchachos Es un juego sorprendente A mí me gusta mucho Por el hecho de los rosters De personajes Por los gráficos El shading Por cómo se mueven Que tenemos ataques especiales Que tenemos ítems Todo eso Para jugar con los amigos Está súper genial ¿Cómo le copia las técnicas? Salí con el Sharingan Vamos a cargar un Shidori full Vengo aquí, por favor Ay, se fue Que sí No Al parecer no se anima Bueno, vamos a hacer un cotón grande Pobre Goku Creo que también hacemos la 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 No me acuerdo cómo se llama ese ataque Pero bueno Ya lo vencimos Llevamos dos, muchachos Ah, les estaba diciendo Que me dijeran en los comentarios Quienes lo jugaron Porque Hasta donde sé Es un juego que no mucha gente conoció Porque en su momento Pues sí conseguir juegos Ahorita los emula Ah, mira Trunks Aquí los emulas y tal ¿No? Pero Ahora Es más fácil Emulando Pero antes muchachos Era muy difícil Y juegos como estos La mayoría ni siquiera Tenía su Gamecube Chipeado Y pues No tenía la posibilidad De jugar ese tipo de juegos A ver Y modos Que te tocó bailar Como más fue a Shidori Carnal Tome la bomba Ah, no les llegó ¡Shidori! Shidori o técnica Mil pájaros Muchachos Ya los vencimos Aquí le voy a cargar un Cotón Y también Va Trunks al otro mundo Ah, me encanta este juego Muchachos Puede llegar a ser repetitivo Como todo juego de peleas Pero está chido Tristemente Pues aquí nunca conocí Que hubiera torneos O algo por el estilo Por el hecho de De que ni siquiera Llegó aquí Ah, Chopa No me gusta Porque es enano Y es difícil pegarle Bueno Vamos a poner un Shidori Por acá Y te lo vamos a tener ya Perfecto Ah Solo se lo comió Kakashi Vengan pues Chequen Tenemos agarres Y todo Vamos Chopa Kokachu no Jutsu Que otaku Riser Le tiras el estrello No, me robó la kill Kakashi Bueno Al menos no me han quitado vida Eh, muchachos Van a decir Riserbeck Pero es tan fácil Si, pero Conforme vamos subiendo Un survival Se hace más difícil Salen más personajes Y muchas cosas Van cambiando Muchachos Así que no se preocupen Por eso Oh, Picoro Mira Cayó agarradito Oh, y este es de ir subiendo Esos son los stages Que menos me gustan Muchachos Pero bueno Aquí están todos bien troncos Como pueden ver Al igual que yo Mira Ah, ya se suicidaron Dos Ahora para abajo Lo que sí, muchachos Es que no hay Smash Attacks O sea, que como que Los carguemos y tal Creo que sí Eso dijeron No, pues sí se va a ver Muy copiado Si lo hacemos Toma Wow, la música está buena Igual, eh No al grado Smash Pero está bueno Está bueno Bueno, ya no voy a decir Nada porque van a decir Rizzer es demasiado fanboy De Smash Pero la verdad es que sí Güey No, me suicidé Manqueo Muchachos Bueno Si no es manqueo No es video mío No hay problema Ah, que sad Muchachos Me terminé cayendo Y como algunos personajes No tienen recuperación Vamos a echarnos Una batalla Por aquí Ah, no Esta es la batalla Que es rara Hay otro modo Que es simple batalla Este sí Es el de los compas Miren, ahí está ¿Quién va a jugar? Pues todos, ¿no? Yo voy a elegir En este caso Por ejemplo A Gohan Vamos a pelear Contra Naruto ¿No está Naruto? Vamos a poner a otro personaje De Dragon Ball No, uno de One Piece Como Luffy Emblemáticos Y vamos a meter a Goku Vale Para llenar todo Emblemático La cosa En un estadio Artes marciales Ahí está Muchachos Ahí está la Corporación Cápsula En la ciudad Tenemos la aldea De La Hoja El Valle del Fin Ahí arriba De Del barco De Luffy No me acuerdo Cómo se llama Allá En el restaurante Donde sacaron A Sanji Si mal no recuerdo Cuando trabajaba Con el viejo De pata de palo Recuerdo Dejé de ver One Piece Hace mucho Así que discúlpenme Vamos a poner El Valle del Fin Para que esté más épico Más épico Amigos Gohan Me da mucha risa Como decía Naruto Gohan Gohan es rápido Goku es más fuerte Pero es más lento Y el caso de Gohan Tenemos un personaje rápido Miren Oigo ¿Dónde estoy? Aquí está Unas alas Oh Puedo volar Se fijan Cómo es rapidísimo Vuela el men A ver Creo que voy a hacer Un masenco ¿No? Oh Me suicidé Qué idiota Oh ¿Cómo vuelvo? ¿Dando un ataque? Qué chingón Bueno ya Suicidado Rizer Oh Es como que El tipo Kamehameha Padre hijo Con super Bueno era super Saiyan Uno Uno Dos Así que olviden Lo que dije Siempre me termino Suicidando No veo nada Ah Que sabe Que sabe Ya ni porque Traigo alas Vamos a cargarlo Bien Kamehameha Uy He llegado al Burr Super Saiyan Mucha voz Oh Me lo cortaron Que sabe Mira El Gomu 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 De Lufui Hace todo Muchachos Cambia hacia acá Por favor Eso Vean nada más Les di que yo A todos Aunque me haya caído Muchachos Podemos ver que tenemos Un sistema de puntos Y no de stocks Claramente Haciendo alusión De como siempre Les digo No quieren que se vea Muy copia del smash ¿No? Pero bueno Vamos a usar aquí A Sanji Supongo que Sanji Va a ser al estilo Al estilo Soy más rápido Por así decirlo Por todo el tema De las patadas Y tal Pero quien sabe Vamos a ver Como nos va Sanji A la madre Luffy está bueno Bueno No es tan rápido Como pensé Es como un personaje Medio Pero está rápido Oh Está chido Me gustó Me gustó Me gustó Sanji Venga Venga Porque les voy a Cocinar Un café Con tortas Porque Goku Es dorado Porque Goku Es dorado Amigos Tomen su café Con tortas Miren Y este Jala parejo Sanji Ya con Sanji No he perdido Sanji Con poder Y alas Toma Goku Vámonos 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 Wow Me encanta mucho Este jueguito A ver si lo juego En stream Porque si me gusta Voy a hacer directos De este juego No sé si en Twitch O donde Pero lo voy a hacer O Youtube Pero bueno No se olviden Dejar su me gusta Oh Genkidemo Contrapatadas Por la teta Ya gané yo Porque soy Sanji Con las pataditas A tope A ver Vamos a utilizar Otro personaje Sakura Supongo que estará Muy fuerte Y lenta Quiero escuchar Elegir a Luffy Que tonto Que tonto Solí Bueno bueno A un si le di Va a ser como Pelea de clones Aquí eh Va a parecer Star Wars Luffy Luffy Repollo A ver Cómo está Luffy Luffy es fuerte Pero se me figura Que es lento Por A ver Luffy la rompe Con Vamos Vamos Soy de oro Soy de oro Ven Picoro Ah No le di a nadie Que sirve Ya mero vamos a tener El ataque de nuevo Vamos Toma Boku Vamos Luffy loco Ahora si Este es chidísimo Para jugar con amigos ¿Este gente? Ah Me lo quitaron Ah ya He vuelto He vuelto He vuelto Ah me lo quitaron De nuevo Chavos Que si Bueno se entiende Porque estuve muy lento Ya no lo voy a colgar Aquí Tomen todos Oh Tenía estrella Por eso brillaba Era como una especie Era como una especie Estrella Ataque reverso What Ahora Picoro Está agarrando poder ¿Eh? Ya nomás Ya nomás Como se trabó Ahí con todos Tomen Tomen Le estoy aventando Kunais Vamos Tomen Vale puto Buah Entre más lo cargues Más dura Que buena Vengan 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 Ah me lo quitaron Yo pensé que los iba a cachar Algo Ah me caí por idiota Ojo que la pelea Se está Eh Alargando Por mis fails ¿Eh? Toman Aquí todos Menos el de la estrella Vamos Vamos También otro juego Que pienso traerles mucho Es el Simpsons Hit and Run Vamos Vámonos ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ahí está Toma Goku Y con combo Con Gomu Ah Lo mandé a la fregada Que Sid Ya volví loco Ahí está Me lo quitaron Por un golpe Dentro de poco Debo volver a transformarme Ahí está Perfecto Van a ir todos para acá Y aquí Los voy a cachar Ah Me lo quitaron ¿Cómo me espero que me lo quiten? Larguense todos Vengan 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 Ah Si me lo quitan Si soy vulnerable Orale Porque si no me lo Ay Ese Me lo quitaron ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oh A las de Usopp Miren Spam Ahí los Garché a todos Muchachos Que buen ataque Es el final Pero esta batalla Dure muchísimo Muchísimo Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Este primer capítulo De los clásicos De cubo De la semana Espero que les haya gustado Mucho Ojalá podamos llegar A mil likes En serio Y bueno Mañana les tengo Probablemente Sin some hit and run Donde lo vamos a jugar Y tal Este O no sé Igual Y me voy por los clásicos Clásicos de cubo Es que sería jugar Sunshine Sería jugar los clásicos De siempre ¿No? Por ejemplo Mario Kart Double Dash Metroid Prime Metroid Prime 2 Y Choice Entonces No sé No sé Quiero jugar como que Esta especie de clásicos O juegos Que eran buenos Pero que no eran First party en Nintendo ¿Vale? Para la gente que los Se me entiende Y dice Es que esto era First party en Nintendo También lo tenía PC2 La idea es jugar Como juegos que no eran Tan conocidos O a ver O a ver Cómo me organizo Voy a meter cualquier juego Que esté dentro De la plataforma de cubo ¿Vale? Sin más que decirme Despido Recuerden comentar Suscribirse Activar la campana Y seguirme En mis directos de Twitch Que son todos los días 9.30 hora México Hasta luego amigos Y Bye